Un macabro hallazgo fue el que realizaron pobladores y elementos de seguridad pública de Hidalgo quienes localizaron el cadáver de una mujer al interior de un tambo. De acuerdo con los reportes, el hallazgo se dio en la comunidad de San José Coculco del municipio de Atotonilco de Tula. Fueron pobladores quienes alertaron a autoridades de que en el sitio se encontraba un tambo de color azul, en un terreno baldío. Al arribar los elementos policiales, hallaron el cuerpo de la mujer, por lo que dieron parte a personal del Ministerio Público para dar inicio a las indagatorias del hallazgo. Fuentes judiciales informaron que el cuerpo de la mujer se encontraba descuartizado y hasta esta tarde se encontraba en calidad de desconocida. Durante el primer trimestre del año, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, SESNSP, informó que en Hidalgo se han iniciado cuatro carpetas de investigación por presuntos feminicidios ocurridos en la entidad, tres de los casos ocurridos en enero y uno en marzo.